Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos un potente remedio casero para remover la flema en los pulmones como resultado de la gripe. La tos constante con flema es la más repugnante porque va de la mano con la opresión en el pecho, un sonido sibilante al respirar, la acumulación de mucosidad en el pecho y en las vías respiratorias y flema. Por lo general es causado por la acumulación de una mucosidad espesa, la tos es desencadenada por los pulmones en su lucha contra todo lo que inhibe su función cuando en él se encuentran cuerpos extraños. El remedio casero que hoy te presentamos para eliminar la flema en los pulmones es muy eficaz y puede eliminar con éxito la flema de los pulmones. Además es completamente seguro para los niños, todo lo que necesitas es 1 taza de agua, 1 taza de azúcar morena, 1 limón cortado en rodajas, 1 cucharada de salvia, 1 cucharada de raíz de malvavisco, 1 cucharada de linaza. Para prepararlo mezclamos el agua y el azúcar en una cacerola. Calentamos la mezcla hasta que hierva y el azúcar se derrita. A continuación agregamos los demás ingredientes, mezclamos bien y retiramos la cacerola del juego. Déjalo durante unos 15 minutos y luego colar el líquido. Guardamos la mezcla en un frasco de vidrio y asegurarlo con una tapa hermética. Manténgalo refrigerado para una vida útil más larga. Tome una cucharada de este jarabe 3 veces al día hasta que se sienta mejor. Además de este remedio, te presentamos otros remedios populares eficientes para aliviar la congestión por culpa de la flema. La cebolla. Este vegetal es ampliamente utilizado debido a sus fuertes propiedades medicinales. Por un lado, es un desinfectante y un potente agente antiinflamatorio, especialmente beneficioso para las vías respiratorias. La forma más fácil de usar que es cortarla a la mitad y respirar el olor. El té de cebolla es solo otra manera fácil de abordar la cuestión. Simplemente agregue las cebollas en un litro de agua y llevar la mezcla a ebullición. Al enfriarse, agregue limón, jengibre y un poco de miel para disfrazar el sabor. Se recomienda ingerir 3 tazas al día. Ajo. Al igual que la cebolla, el ajo es otro vegetal altamente beneficioso para las personas con problemas respiratorios. Un antibiótico natural debido a los compuestos potentes que contiene. El ajo se puede utilizar en numerosas maneras, incluyendo el té. Se puede comer crudo o en ensaladas. Vaporizadores. Uno de los remedios caseros más antiguos y más eficientes para la limpieza la congestión pulmonar. Son los vaporizadores los cuales pueden ayudarte a deshacerte de moco y la flema de una manera completamente natural. Simplemente ponga una olla de agua a hervir. Coloque la cara sobre ella cubriendo su cabeza con una toalla a fin de inhalar los vapores. Aparte de usar solo agua, también se puede añadir un puñado de sal marina o algunas hierbas medicinales beneficiosas para los trastornos respiratorios como la salvia, menta, tomillo, saúco y el eucalipto. Leche y jengibre. Esta receta es muy sencilla ya que solo incluye un vaso de leche caliente y un pequeño trozo de raíz de jengibre. El jengibre es una medicina eficaz para la tos y añadiendo solamente la leche tibia alivia la eliminación de la flema. Simplemente mezcle los dos ingredientes y beber antes de que se enfríe. El mejor momento para consumir es antes de acostarse ya que alivia la respiración para conciliar el sueño. Miel y pimienta. La miel y la pimienta son ambos potentes medicamentos para la tos que eliminan eficazmente la flema al toser. Mezcle una cucharada de miel con una pizca de pimienta negra y tomar dos veces al día. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.